Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda a tu ex, pero esta vez te recordaré que tu bandera está al revés. Arrimado. ¡Lúteno! El hopo se ha desordenado, pero ahora sí, ya está más parado que es. Hace pocos días, exactamente el 19 de junio de este año 2020, el peor año de todos los que yo he vivido hasta ahora, y que seguramente tú también. Y el cantante reggaetonero Anel AA, Anel AA, publicó el video oficial de su tema llamado Reggaetonera. Hasta ahí todo bien, un cantante reggaetonero publicando su trabajo para sus fieles seguidores, pero existe un problema. A ver, les pongo en contexto, acabo de verme el video y la temática principal del mismo es de países. Hay varios modelos haciendo body paint con colores de cada país, se muestran banderas y ahí es donde voy. ¿Y dónde está el problema? Para que me entiendan, vamos al video de Anuel y veamos cuál es el problema que ha estado generando tanta polémica en mi país, Bolivia. Ya estamos acá y a ver, a ver. Uff, está linda. A ver, a ver, les soy sinceros, la canción sí tiene ritmo. Y eso que yo no soy de escuchar reggaeton. Ahora sí voy a continuar dando lepsley y uff, aquí está. Esta es la parte. Exactamente en el segundo 58 se muestra la bandera de mi país, Bolivia. Pero miren, qué belleza de bandera, pero hay un detalle. La bandera está al revés. Está al revés. Porque tendría que ser rojo, amarillo y verde, pero aquí está al revés. Verde, amarillo, rojo. Y este pequeñísimo error que duró milisegundos, pues generó polémica en todo mi país. ¿No me creen? Pues vamos a los comentarios, que es la mejor parte de cada video que tiene polémica. Marianela Salinas dice, Bolivia es rojo, amarillo y verde. No verde, amarillo y rojo, lo que les dije más antes. Moisés Campos dice, rojo, amarillo y verde. ¿Qué giles resultaron tú y tu equipo de trabajo, vergüenza y poco profesionales antes de hacer las cosas? Anuel, te fumaste una marihuana y pusiste mi bandera al revés. Es rojo, amarillo y verde. ¿Cómo pej mi bandera al revés? Es así, por eso no subías. ¿Cómo pej? Es mucha bandera boli... Bueno, no entendí el comentario. Repórtense aquí con un link que si antes te gustaba Anuel. Y con esta música te dejó de gustar. Por la bandera de Bolivia. La bandera de mi país está al revés. Au pao. Más y más comentarios de gente que está ardida porque la bandera de mi país salió al revés. Es que hay varios. Es que miren incluso. LLP QTP. Mi bandera es Bolivia. La música de Anuel le faltó el respeto. Carajo, ordenense. En fin, varios comentarios de gente que está ofendida porque su bandera. La bandera que representa su país salió al revés. Pero ahora vamos a la parte donde no muchos han considerado al hacer sus comentarios. O al expresar la opinión referente a este tema. Ustedes sabrán que detrás de Anuel hay todo un equipo de personas que trabajan para él. Para producir su música, sus videos, sus imágenes, sus artes. Todo eso. Pero a ver, para que me entiendan mejor se los voy a explicar con juguetitos. A ver. Supongamos que este es Anuel, el que sale a cantar, el que hace todo, al que lo ven solo, solito. Pero todo esto es su equipo de trabajo y está allá atrás, a la sombra de Anuel. Esto es lo que nosotros no conocemos. Y creo yo que estos, bueno, el equipo de producción, el director, el editor, los que hicieron este video, tienen la culpa. Porque verán, es imposible que Anuel haga todo ese equipo, toda esa producción para sacar un video. Es imposible. Y además, es loco pensar que eso sea posible. Así que acá los culpables son los productores del video, el director, el editor. Quienes no se dieron cuenta que la bandera estaba al revés. Y si la grabaron al revés, en el programa de edición se podía dar la vuelta. Y era tan fácil. O sea, era... Era fácil. Incluso en el minuto 1.05 segundos aparece la bandera de Ecuador y su escudo es muy, pero muy similar al de Bolivia. Tenemos el cóndor, tenemos las partes de los costados, la parte del centro, el sol y todo. Pero está bien. Esta bandera está bien. En cambio, la de Bolivia... Así que ya saben, no toda la culpa es de Manuel. De Anuel, ya que el equipo de producción que hay detrás de él, pues, tuvo la culpa. Pero, siempre hay un pero en toda esta historia. Siempre hay un pero. Mínimamente si un artista trabaja con un equipo de producción, tantas personas detrás de él, siempre hay que estar al tanto de cómo hacen el trabajo. Porque uno, si quiere hacer las cosas bien, tiene que fijarse cómo lo hacen las personas que trabajan para esa persona. Así que Anuel debía revisar al menos cómo quedó su video. No solo ir a grabarlo, hacer el playback y ya aquí acabó mi trabajo. No, no. Tendría que haber revisado el video de inicio a fin y ver si algo estaba mal. Y de paso, lo más importante, leer los comentarios. Yo sé que los videos tienen miles y miles de comentarios, pero al menos una vista de decir qué tal le pareció a la gente. A ver, y ya está. Qué tan difícil es entrar a los comentarios, leer, ver los comentarios de la gente y saber qué estás haciendo mal para que la siguiente producción, pues, sepas bien y lo hagas muchísimo mejor. O sea, es que está ahí, los comentarios son... ¡Liberen, Antonio! Pero bien, estoy seguro que Anuel está al tanto de ese error que duró poquísimo tiempo. Y si no, pues, algo está haciendo mal. Anuel, la interacción con sus fans, pues, no es la que uno esperaría. No me imagino cómo estará un fan boliviano de Anuel al ver su bandera en su video y, o sea, la deben estar pasando muy mal. Y lo peor de todo es que Anuel hasta ahora no ha dado ninguna declaración respecto a este fail, a este error. Que uno puede dejarlo pasar, pero es una bandera. Es algo que representa a todo un país, a más de 11 millones de personas y que una gran parte, pues, se ofendió. Y debido a este pequeñísimo error polémico, Cruz Santa sacó un video musical en respuesta a Anuel. A ver, vamos a reaccionarlo porque esto salió inmediatamente después de que salga el video de Anuel. Es como que ellos sabían que Anuel la iba a arruinar y dijeron, sí, ok, Anuel acá lo va a arruinar y nosotros sacaremos nuestra respuesta. Pero bueno, vamos a ver. Buenísimo, buenísimo. Es que esto tiene ritmo, o sea, es muy pegajosa, pero bueno, sigamos. Este tipo se parece a Anuel, es bastante parecido. Este es el video, pueden ir a verlo, les dejo el link acá abajo, vayan a dejar sus comentarios, ya que es una producción 100% boliviana. Es muy bueno, ya lo he visto, 10 en 10. Pero ¿saben qué? Lo que me enerva, lo que me cabrea es que Anuel hasta ahora no haya dado ninguna declaración. No haya dicho, fans de Bolivia, perdón, fue un pequeñísimo error y ya está. Por mí no había problema, ok, eso fue algo que se salió de las manos. Pasa, pasa. Pero no dijo nada. Es que me dan ganas de decirle... ¡Ey, Anuel! ¡Esto es para vos! Broma, broma, no se lo tomen a mal, solo fue una pequeña bromita. Pero bueno, ese fue el desenlace de toda esta pequeñísima polémica de mili, mili, milisegundos, que pues a más de uno no le gustó. Y si a mí me preguntan cuál es mi opinión, yo creo que diría... No me siento tan ofendido porque no soy tan consumidor de este tipo de músicas. De hecho, si no hubiera salido en redes, no me hubiera enterado de este fail y hubiera dejado pasar. Pero, como buen boliviano, me vi obligado a hacer este video, que no es lo típico en este canal. Pero, pues, ya está. Ahí también quiero decirles de que vayan a suscribirse al segundo canal que está en la descripción de este video. Porque pronto estaremos jugando gameplays, GTA V, Minecraft y cualquier otro tipo de juego que ustedes me recomienden. Así que estaré leyendo sus comentarios. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el segundo canal y también en el siguiente video para este canal. Eso es todo. Chao. Chao.